Todo comenzó como un carnaval. Payasos, malabares y batucadas protagonizaron el inicio de esta fiesta ciudadana que se adjuntaba al sentimiento nacional convocado por la FECH y otras agrupaciones ligadas a la educación en Chile y que en la ciudad de Valdivia y a pesar de las lluvias logró reunir a miles de manifestantes. Situación que en los primeros minutos de marcha dejó contentos a los dirigentes. Sí, la verdad, la cosa, estamos súper contentos con la convocatoria pese al clima, una lluvia muy fuerte nos tocó adelante salimos a movilizarnos una vez más con alegría por la educación pública y gratuita que el pueblo chileno se merece. Estamos muy contentos una vez más, junto con los académicos con los trabajadores de la universidad y convocando con otros actores sociales más, los secundarios salimos a movilizarnos con fuerza rechazando la promesa del ministro Búnez, cierto que aún está muy lejano de que las demandas sociales estamos levantando después de la educación. Profesores, trabajadores, universitarios y secundarios reunidos por una sola causa las mejoras en la educación pública del país. Los estudiantes no están equivocados los estudiantes dicen verdad los estudiantes lograron convencer a la ciudadanía que esta educación está mal está en crisis, no está en la UCI está en la morgue por lo tanto, hoy día nosotros necesitamos levantar un nuevo proceso educativo que permita libertad, democracia y participación que permita que los chicos, los trabajadores chilenos puedan estudiar en la educación. Estudiantes de toda la región participaron de esta convocatoria que debió prescindir de la presidenta de los secundarios de Valdivia por encontrarse en una reunión nacional de dirigentes en Santiago. Es una convocatoria grande en esta convocatoria vemos a los estudiantes secundarios que están desconformes con la propuesta que ha entregado el gobierno la cual no defiende la vocación pública sino que la ataca nuevamente no frenan los colegios privados sino que también lo fomentan. Fueron varios minutos de tranquila y multitudinaria marcha por las calles céntricas de la capital de los Ríos que terminaron abruptamente tras este acto de resistencia de un grupo de estudiantes universitarios que se encadenaron frente a la Intendencia Regional como muestra de desprecio a la medida de prisión preventiva tomada por el Ministerio Público contra los estudiantes encontrados con material para preparar bombas Molotov en sus mochilas hace algunos días atrás. Bancas de la plaza oficiaron de barricada por algunos instantes esto después de que carabineros atacara la muchedumbre con gases lacrimógenos y el carro lanza agua situación que afectó no solo a los manifestantes sino también a los dirigentes y familias que se encontraban en el lugar la reacción de los disidentes que estaban a esa hora en las afueras del edificio que alberga la Intendencia increparon a carabineros indicando que su operar no fue el más adecuado asimismo los dirigentes se enfrentaron al prefecto Iván Vega señalándolo como el mayor responsable de estos hechos. Si hay una persona es una pregunta es una pregunta por favor se renuncia no, no, no se renuncia si hay una persona que está no se renuncia no está seguro hay una persona que hay detrás usted no me deja hablar y tampoco lo puede detectar a usted sí si hay una persona lesionada en este caso y si hay algo en la policía pública nosotros que tenemos que denunciar a la fiscalía local fiscalía militar un proceso Yo también, el de Cristian se ha tratado, a él, a él, a él, a él, a él, este estudiante fue lesionado, fue lesionado por sus fuerzas y por su carne. Hay compañeros heridos, había una señora con su mamá, había una familia, habían profesores apoyándonos, estaba la comunidad entera perdiviana disfrutando de la fiesta que teníamos los estudiantes. Estábamos cantando, estábamos con una actitud pacífica, solidaria con nuestros compañeros, insisto, que están en prisión preventiva de manera desmedida. Nefasto final para esta fiesta preparada por el Movimiento Ciudadano que busca mejoras en la educación y que debió ver cómo su manifestación se transformaba paulatinamente en una nube de gas lacrimógeno y rocío. ...del otro lado de la calle para filmar a la gente que está diciendo lo que piensa. Esta democracia la construimos a punta de sacrificio y tú te ganas ahí a hacer esto, a filmar al resto de la gente, pero cuando alguien te muestra una prueba de lo descriteriado que ustedes han sido, te arrancas y te escondes. Eso no es ser hombre, es cualquier cosa menos ser hombre.